Bienvenidos a este Chile que alimenta sostenible en Radio Agricultura, Agricultura TV y toda nuestra red, no es cierto, estamos también a través de 50 cable operadores regionales, estamos también a través de Zapping, el canal 182, nos pueden ver por todas partes y por supuesto en YouTube donde pueden cortar, reprogramar, volver a transmitirlo cuando ustedes quieran, verlo desde su casa, verlo en la noche, desde la oficina, la verdad que nuestro programa se puede ver por todos lados, tremenda plataforma la que tenemos en Agricultura TV y qué mejor que poder conducir este programa y conversar de lo que nos gusta con María Mila Hondurraga. Buenas noches Francisco, otro lunes más para conversar acerca de lo que nos interesa a todos hoy día, cómo nos alimentamos, cómo lo hacemos de forma sostenible y más todavía entender lo que está pasando con estos frentes, con este clima que como hemos conversado en otros capítulos, es un clima que ya ha cambiado y tenemos que adaptarnos a eso. Así que nuestro invitado hoy día justamente va en esa línea para analizar no el frente que estamos viviendo esta semana, sino que el frente anterior, ver el impacto de ese frente, cómo lo vivieron las distintas regiones, qué significa eso, qué implica para la disponibilidad de agua que tenemos. Así que vamos a presentar a nuestro invitado, un gran amigo, un gran conocido, a Federico de Razzuri, director del Centro de Agua de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenido Federico, un gusto estar contigo para conversar acerca del agua en todos sus aspectos. Muchas gracias. Bienvenido Federico, bueno, ustedes trabajan cerca, seguramente tienen oficina cerca ahí en la universidad y también les tocó trabajar en el Ministerio de Agricultura, por supuesto, también muy de la mano. Bueno también poder tenerte acá, Federico, siempre has estado también cerca de las temáticas nuestras, de nuestros programas también, así que genial poder conversar contigo el día de hoy. Sí, ¿cómo ves la situación de lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Tuvimos una de las últimas semanas de agosto, mediados de agosto, entre el 21 y el 25, 26 de agosto, con fuertes precipitaciones, un temporal muy muy fuerte, ha seguido precipitando, pero la verdad que ese temporal fue fuertísimo y dejó una serie de situaciones complejas, anómalas, inundaciones, y por otro lado una situación de embalses que a la larga puede ser más positiva también. Bien, ¿en qué situación están los embalses hoy día? A ver, los embalses están en una situación en promedio, en la zona, digamos, de la región metropolitana al sur, bastante mejor al histórico. Tenemos varios embalses que están cerca del 100%, sobre el 90%, hay varios, y eso nos permite efectivamente pensar en una temporada de riego, donde hay embalses, hay cuencas que no tienen embalse, en esas cuencas una temporada de riego mejor, un poquito más tranquila. Sin embargo, hay dos cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la laguna del Maule y la laguna del Laja están al 30% más o menos de su capacidad. Están a poca capacidad, digamos, en comparación con otros embalses, como Colbún, que está cerca del 100. Y esto se debe a que esos embalses están emplazados en cuencas pequeñas. Por lo tanto, el efecto no es parejo, no es en todos lados igual. Cada cuenca tiene su realidad, cada cuenca tiene su orografía y, por lo tanto, su acumulación ha variado. También es destacable y es preocupante la situación desde Valparaíso hacia el norte. Los embalses de la región de Coquimbo, que es una red extensa de embalses, están bastante bajos. Los embalses de Atacama, Santa Juana, está con más agua porque la han administrado muy bien. Pero hacia el norte no hemos tenido nada de acumulación, prácticamente. Y tampoco tenemos mucha nieve en ninguna parte. En toda la extensión hay muy poca nieve. Oye, Federico, qué interesante lo que nos cuentas. Porque para todos los que nos están escuchando, justamente lo que queremos es explicar estos sistemas frontales o lo que ocurre con el agua en cada uno de sus rincones y en todos sus aspectos. Porque no solamente importa para quienes necesitan acumular agua la lluvia. Tú decías, importa la lluvia porque eso llena los embalses, importa la nieve porque eso es, en el fondo, agua que después se deshiela durante la temporada, tanto para el consumo humano, para la producción de alimentos, y para los ecosistemas. Y también importa el sistema que tienen cada una de las cuencas para destruir el agua, cómo la usan. ¿Cómo ves tú que los agricultores, las agricultoras, se han ido enfrentando a estas circunstancias de más escasez? Porque ya llevamos sequía, esta sequía es prolongada. Y por otra parte, estos eventos que son muy violentos, muy bruscos y que tienen afectación directa en algunos lugares. ¿Cómo ves tú que están los agricultores adaptándose a eso? ¿Se están reuniendo? ¿Tú ves las juntas de vigilancia preparándose, haciendo alguna inversión distinta para poder enfrentar esto? A ver, los agricultores han enfrentado la sequía, a mi juicio, de manera bastante notable en estos últimos 15 años. Porque si vemos cómo han bajado la cantidad de precipitación, lo lejos que estamos todos los años del año normal, el efecto en la producción agrícola y la producción de alimentos podría haber sido mucho más dramático. Pero desde hace un buen tiempo los agricultores están tecnificando, están tratando de optimizar su uso del agua. Y también están tomando decisiones difíciles, como por ejemplo, yo siempre digo esto, en Petorca se habló mucho de la crisis del agua potable rural, que es una crisis real y eso ocurrió. Pero no se habla de la crisis que vivió también la industria frutícola, que bajó en esa provincia de 15.000 hectáreas plantadas a menos de 5.000. Y todos esos son potreros que se abandonaron, que se cortaron los árboles y toda la inversión que hubo, bueno, se dejó de cuidar. Pero eso finalmente es una decisión como de subsistencia. Me concentro quizás en otros cuarteles que tengo más seguridad, que ya tengo probados, que ya están en una edad de árboles más productivos y abandono los otros. Entonces yo diría que el sector agrícola sí se ha preocupado y ha enfrentado bien la sequía. Con obras, con ayuda estatal, la DOH, la CNR, INDAP, han sido bastante colaboradores. Pero estos eventos de lluvias extremas son imposibles de abordar por un privado. O sea, cuando vemos, por ejemplo, hoy día en la mañana hablaba con alguien de la Junta del Laja. Me decía que en el evento anterior no tuvieron mayores problemas. Llovió algo que ellos esperaban. Y pocos kilómetros más al norte vemos en el Maule que el río Maule llegó a tener un caudal pic de 27.000 metros cúbicos por segundo. El pic anterior registrado era 17.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, casi un 40% más. Eso es imposible de abordar con iniciativas locales y privadas, digamos. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de mirar la cuenca completa y con obras que no son abordables por un privado. El Estado tiene que estar aquí presente. En Chile, Federico, hay 101 cuencas, entiendo. Y por lo tanto, uno no necesariamente tendría que pensar que tiene que haber un gran embalse en cada una de las 101 cuencas. Pero sí, en varias de ellas tienen que haber obras importantes de acumulación. Y además, combinadas posiblemente con otro tipo de obras. Por ejemplo, tú comentabas la zona norte. Y la zona norte de Antofagasta hoy en día está surtida a su agua potable en gran medida con agua desalada. Lo mismo está sucediendo con Copiapó, con Chañaral, con Caldera. No todavía en Coquimbo, pero hay un pedido de la gente también. Cada vez más la ciudadanía y varios parlamentarios han solicitado que se agilice también la construcción y la viabilidad de una planta desaladora en Coquimbo. Y de esa manera también dejar el agua más del agua lluvia y el agua de la nieve, nival, más bien destinada justamente al riego y a esas necesidades. ¿Cómo ves ese cambio en el país y esta proporción también entre construcción de embalse es necesario? Que al parecer las lluvias y lo que ha ocurrido ahora muestra que son muy necesarios para que no corra esa agua de largo también en varias localidades, en cuencas, donde no hay infraestructura de acumulación. Y por otro lado, estas plantas en la costa. A ver, son hartas cosas en la pregunta. Yo creo que efectivamente la planificación de la infraestructura hídrica de una cuenca es compuesta. Esto no se resuelve solo con embalses. Y no hay que hacer embalses en todos los rincones en que sea posible hacer un embalse. Digamos, hay que pensarlos bien. Son obras grandes, son obras caras, son obras lentas, que yo creo que tienen mucho que dar todavía. O sea, hay algunos que creen que los embalses ya son obras obsoletas. Yo personalmente creo que no, que todavía... Si esa discusión se abrió la semana pasada, que las autoridades se han abierto ahora a considerar los embalses no solamente como acumulador, sino también como para poder, en el fondo, contener estos frentes y sus impactos. Efectivamente, el rol de control de crecidas que cumplen los embalses es bastante irreemplazable. Las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden ayudar en algunos aspectos, pero yo dudo que puedan retener el agua de un frente como los que hemos vivido en junio y en agosto. Por lo tanto, yo creo que lo que necesitamos es una batería de soluciones y una planificación mejor. Y pondremos un embalse de cabecera combinado quizás con tranques más pequeños, con obras de recarga, porque además somos muy dependientes del contexto. Cuando estábamos en sequía, algunos decían, ¿para qué vamos a construir unos embalses si ya no hay agua para llenarlos? Vino este año y nos enseñó en dos semanas, distanciada en un mes y medio, que agua hay. Y por otro lado, no la podemos gestionar adecuadamente porque no tenemos una infraestructura adecuada. Entonces, yo creo que es complejo. Yo creo que los embalses tienen mucho que dar todavía, pero no es la única solución. Tenemos que pensar también en tranques más pequeños, como te decía, obras de recarga, soluciones basadas en la naturaleza, hay sistemas pequeños de retención de agua en los cerros, zanjas de infiltración. Hay una infinidad de cosas que podríamos estar haciendo. Oye, y eso es cuánta disponibilidad, de cuánta agua tenemos. Pero hay otro aspecto que hoy día está en fondo en discusión, que es la gobernanza. Porque no sacamos nada con tener mucha, poca o tener problemas de cuánta agua disponemos, cómo la distribuimos entre el agua para consumo, para los alimentos, etc. Si no tenemos una gobernanza adecuada. ¿Qué opinas tú de estos consejos de cuenca? Que fueron instalados en el código de agua anterior, que requieren en el fondo, todos entendemos que requerimos una gobernanza más ampliada, más integral, con los distintos participantes. ¿Qué opinas tú de la discusión actual de estos consejos de cuenca? A ver, yo creo que sí es necesario tener nuevas instancias para abordar el problema de hídrico. Que sí podríamos avanzar en institucionalidades distintas a las que tenemos hoy día con ese fin. Dicho lo anterior, creo que este proceso no ha sido muy saludable, digamos. La forma en que se planteó el efecto que tuvo la inclusión de este mismo concepto de consejo de cuenca en el texto de la Convención Constitucional que fue rechazado y esta propuesta que no ha sido suficientemente clara de hacia dónde va, yo creo que han generado una resistencia muy fundada, muy razonable, un temor, digamos. Yo siempre hablo de que aquí hay temor. ¿Y por qué hay temor? Bueno, porque si hay algo que existe en institucionalidad hídrica en Chile son las organizaciones de usuarios de agua. Algunas tienen formalmente más de 100 años, cerca de 200 años en la sociedad de Canal Maipo, y otras existen en la práctica de hace muchos años. En Aconcagua también, la Junta de Vigilancia más antigua tiene 100 años. Por lo tanto, cualquier propuesta que se haga, yo soy de la teoría de que tiene que construir sobre lo que hay. Revisar, bueno, estas instituciones, qué hacen, qué no hacen, cuáles son sus facultades, dónde están sus desafíos, bueno, y quizás creemos lo que falta. Pero la propuesta que hizo el gobierno, a mi juicio, no dijo todo eso, entonces fue percibido como una amenaza. Y recordando el texto anterior, que decía que estos consejos de cuenca iban a distribuir las aguas, se generó inmediatamente un efecto de resistencia, de temor, que a mi juicio es legítimo, pero lamentablemente lo que está pasando en todo eso es que no estamos perdiendo la oportunidad de pensar en lo que realmente nos falta. ¿Quién planifica la cuenca, por ejemplo? ¿Quién planifica las obras de infraestructura que hay que hacer en la cuenca? ¿Quién le habla al Estado, a la DGA, a la DOH, a la Comisión Nacional de Riegos, en fin, y le dice, oiga, la prioridad de esta cuenca debiera ser esta, debiera ser esta otra. ¿Quién se está haciendo cargo, por ejemplo, de las crecidas, de las emergencias? Las juntas de vigilancia no tienen la capacidad, no es su rol, hacerse cargo de la emergencia y la inundación que afecta quizá a Alicantén. Pero sí son parte del sistema local y podrían colaborar con un secretaría, consejo, llamémosle como queramos, yo creo que el nombre ya está viciado, el nombre del Consejo de Cuenca, y que mire las emergencias y diga, ya, para que Alicantén no se inunde, ¿qué tenemos que hacer? Y empecemos a planificar esas cosas. Esa es mi opinión. Y han salido algunos pilotos del Consejo de Cuenca, hay un piloto acá, liderados por gobernaciones, en el fondo, el de la región metropolitana, está hablando en Concepción también de otros, en distintas ciudades del país. ¿Cómo has visto esta experiencia? A ver, este proyecto, esta iniciativa del gobierno, consiste en la creación de 16 pilotos, uno por región, cosa que a mí personalmente me parece que también es un poco excesiva. O sea, uno no pilotea 16 veces algo para probarlo, uno debiera pilotear dos o tres, y de ahí formarse una idea y extenderlo. De nuevo, yo creo que eso también genera parte de la amenaza. Y en todos ellos, el diseño es con el gobernador regional. Entonces, en las 16 regiones hay un piloto. En algunos está más avanzado que en otros, pero en todos está ocurriendo. O sea, más que un piloto, es una especie de forma de irlo imponiendo en la práctica, algo que no se logró por vía constitucional. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Y además, cuando tú piensas que la región metropolitana tiene la cuenca del Maipo, que además tiene una patita en la quinta región y una patita en la sexta región. Por lo tanto, una vez que hagas el piloto de la metropolitana, prácticamente no te queda otra cuenca sobre la que poner en práctica lo que piloteaste. Lo mismo pasa en O'Higgins. La cuenca del Rapel es una cuenca que prácticamente abarca toda la región. En el Maule, la cuenca del Maule, que es la cuenca piloto, la cuenca del Rapel es la cuenca piloto también, debe abarcar un 70% de la región. La cuenca que te queda es la cuenca del Mataquito. Entonces, ahí también creo que ha habido un poco de exceso de entusiasmo y no entender que también hay instituciones, hay vida en las cuencas y que quieren opinar de forma más reconociendo su pasado, digamos, su aporte, lo que han hecho, lo que han construido. Oye, y yo quisiera conectar esta conversación, Federico, y volver a recordar a todos quienes nos escuchan, que nos ven, que hablamos de embalse, hablamos de agua, no solamente para los agricultores, sino que en este marco de este Chile que alimenta sostenible. El agua es fundamental porque es la que se transforma en los alimentos de nosotros, de todas las familias de cada día. Y por eso este tema no es solamente los agricultores, es un tema país. Y en ese sentido hemos visto que los agricultores han seguido avanzando con propuestas que están más cerca de ellos, porque los embalses están más lejos y tenemos que, por cierto, discutirlos, ojalá promoverlos en su medida, controlando sus impactos, etc. Pero hemos visto que se está tramitando en el Congreso una ley que promueve los tranques un poquito más, de mayor tamaño, que le permiten a los agricultores hacer estas obras de inversión para adaptarse a esta sequía que es prolongada y que se proyecta en el largo plazo. ¿Cómo ves tú ese proyecto? ¿Lo ves una respuesta factible para la agricultura, al menos de la zona centro-sur, diría yo, del país? Sí, sí, me parece... Quizás nos podría explicar un poco ese proyecto, de qué significa, qué implica. Sí, les cuento. A ver, esta es una iniciativa parlamentaria que se está tramitando por ahora en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y lo que busca es reconocer las particularidades de los tranques agrícolas respecto de otros tranques acumuladores de agua, como por ejemplo los tranques para uso industrial y especialmente los tranques para relaves mineros. Resulta que la legislación actual parte en el Código de Agua. El Código de Agua no diferencia los embalses según tamaño. Cualquier cosa que uno construya para embalsar agua es un embalse. Para acumular agua es un embalse. En el extremo, desde una tina podemos decir, hasta embalse como la Laguna de Laja, que tiene más de 5.000 millones de metros cúbicos. Es decir, todo es embalse. Y posteriormente el Código de Agua dice que aquellos embalses de más de 50.000 metros cúbicos o de muros que represen un cauce natural y tengan un muro de más de 5 metros, tienen que pasar a obtener un permiso especial del director general de agua para ser construido. Además de los permisos ambientales, etc. Claro. Eso ocurrió en el año 81 en el Código de Agua de ese año. Posteriormente, la Ley de Bases del Medio Ambiente del año 94 dice que tendrán que pasar por el Sistema de Evaluación Ambiental los mismos que tengan que pedir esta autorización DGA. Por lo tanto, los agricultores hoy día se enfrentan a que tienen que obtener dos permisos, uno de la DGA y uno, el permiso ambiental, para construir un tranque de 50.000 un metro cúbico. Y eso lleva a absurdos como que se construyen tranques de 49.000 metros cúbicos, uno cerca del otro a veces, cosa que no es deseable, son más caros, son más difíciles. Y todo esto fundado en el cuidado ambiental. Pero resulta que cuando miramos el Decreto 50, que es el Reglamento de Obras Mayores, que es el que especifica todo el proceso que tienen que pasar estos embalses, encontramos 18 veces la palabra relaves mineros o relaves. Pero no encontramos ninguna vez la palabra riego o agricultura. Y eso es porque, yo entiendo, que el foco que tuvo esa norma fue evitar la contaminación porque los relaves mineros evidentemente acumulan aguas que tienen componentes que pueden afectar a las aguas abajo. En cambio, los tranques agrícolas tienen agua de la misma calidad que la que ya está corriendo por los canales, por ríos huestero. Es la misma agua. Ellos no le echan algo distinto al agua para acumularla. Los tranques agrícolas se construyen sobre terrenos que eran potreros y que pueden tener ya más de 100 años de uso agrícola. Entonces, tampoco están afectando bosque nativo. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena idea lo que busca este proyecto de ley es ampliar de 50.000 a 250.000 metros cúbicos los tranques agrícolas. No otros, solo ellos. Y hasta 500.000 metros cúbicos si son parcialmente excavados. ¿Y cuál es la diferencia? Que es distinto represar un cauce y impedir que corra un agua que hacer un hoyo, digamos, excavado y traer agua desde un canal. Perfecto. Y por último, y sumado a lo que decíamos antes, esto es parte de una batería de soluciones que tiene que haber. No hay balas de plata aquí. No son solo los embalses grandes. No son solo las soluciones basadas en la naturaleza. No son solo los tranques chicos. Sino que es la conjunción de todos ellos lo que nos va a permitir ir sorteando estos desafíos que nos plantea el clima en los últimos años. Muy muchas gracias, Federico. Ha sido muy interesante poder conversarse. Nos pasó volando. Y la verdad, con este tema, que tal como decía María Emilia, es clave para la alimentación. Los alimentos son... Su principal nutriente es el agua. O sea, está compuesto en un porcentaje muy importante por agua. El agua, más que gastarse en regar los alimentos, se invierte en alimentos. Se invierte en salud. Se invierte en nutrición de las personas. Y eso es muy clave poder entenderlo. Y por eso es muy clave también para este Chile que alimenta sostenible. Muchas gracias por esta entrevista, Federico. Muchas gracias, Francisco. Déjame decirte una cosa muy breve nomás. El 95% del agua que capta una planta la devuelve al ambiente en la misma cuenca. Y solo un pequeño porcentaje queda en el alimento. Y eso es muy importante que lo sepamos. La agricultura no exporta agua. Es un ciclo. Y las plantas son parte de este ciclo. Así que muchas gracias, Federico. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con Chile Alimenta que es sostenible. IFAN es un programa público-privado formado por una alianza entre la industria de alimentos y la academia. Desarrolla nuevos ingredientes funcionales y aditivos naturales en base a materias primas chilenas, contribuyendo a la diversificación, mejorando la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad en la industria alimentaria. Además, forma parte del programa estratégico Transforma Alimentos del Ministerio de Economía y Corfo. Conócenos en www.ifan.cl El foco principal de IFAN está relacionado con ser una fuerte alianza ciencia-empresa de una mirada en conjunto con una visión a largo plazo focalizada en el desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales para entregar a la industria alimentaria nacional y también a los mercados globales. De aquí a los próximos ocho años nosotros queremos entregar más de 18 productos comerciales, queremos haber establecido más de 40 vínculos entre ciencia y empresa, queremos contar con más de 12 ejemplos de propiedad intelectual, sean estas patentes o secretos industriales, para dar más seguridad a la innovación efectuada. Y volvemos en la pausa para hablar de ingredientes funcionales y aditivos naturales. Después de hablar del agua, Francisco, ahora nos vamos a algo más específico, de ese alimento que queremos conocerlo, ver sus propiedades. Para eso tenemos a nuestra invitada Dayana Digman, Gerenta General de IFAN. Muy buenas noches Dayana, bienvenido a este Chile Alimenta Sostenible. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Oye, en primer lugar Dayana, cuéntanos, porque sabemos que acabas de llegar a IFAN. ¿Cómo ha sido este aterrizaje a IFAN? Y además cuéntale a quienes nos están escuchando y viendo qué es lo que es IFAN, qué es lo que hacen. Bueno, como tú bien dices, me incorporé recientemente a IFAN. Me hicieron una invitación muy atractiva, tiene que ver con lo que es investigación y desarrollo, donde involucra a la Academia de la Industria. ¿Y qué es IFAN? IFAN es un programa tecnológico que nació a raíz de una convocatoria de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo en el año 2016, que buscaba apoyar a la diversificación y sofisticación de alimentos funcionales, o sea, ingredientes funcionales y aditivos naturales. Y en esa convocatoria habían dos alianzas que estaban trabajando por separado, una liderada por la Universidad Católica y otra liderada por el Consorcio de Cereales Funcionales. Y semanas antes del cierre de la convocatoria dijeron, mira, somos complementarios, podemos hacer una sinergia. Y se logró hacer esta convocatoria y postularla, adjudicársela. Y está trabajando hoy día lo que es la academia, liderada por la Universidad Católica, la industria representada por el Consorcio de Cereales Funcionales y con un aporte público que es muy importante para hacer investigación y desarrollo y con la contraparte del aporte privado para poder empujar los productos a mercado, finalmente. Y esto tiene mucho de innovación, ¿no es cierto? Y para poder lograr esa innovación y estos nuevos productos hay una articulación ante distintos entes porque el tema de cómo llegas desde la universidad hasta una empresa que produzca esos alimentos o que utiliza esos aditivos, esos ingredientes en los alimentos que finalmente llegan a la mesa es una brecha que hay que ir acortando, juntando para que la necesidad se reúna con el mercado y se reúna a la vez con la academia, ¿no es cierto? Y ese es un trabajo que debe ser complejo de hacer. Sí, son a veces dos lenguajes pero que buscan el mismo bien común que en el fondo es hoy día a través de materias primas chilenas poder generar ingredientes funcionales que sean beneficiosos para la salud de los tilenos y aditivos naturales que es una tendencia que está muy en boga hoy día a través de los consumidores hoy día tenemos un consumidor mucho más preocupado de lo que son las etiquetas de comer más saludable no solo porque nuestra expectativa de vida es mayor sino porque también si bien es cierto vamos a vivir más también tenemos que tener una mejor calidad de vida y qué mejor manera de hacerlo que a través de la alimentación Vivir más y mejor y hemos dicho en otros capítulos debiésemos decir Chile alimenta sostenible y saludable porque esa es la tendencia ¿Cómo ven ustedes que ha ido aumentando el consumo de estos productos naturales? ¿Ven en general que los consumidores más jóvenes son quienes están más cerca de estas innovaciones o ven qué es el público en general? Y además de eso ¿Es para producción interna o también están pensando estos emprendimientos en exportar estos productos chilenos hacia el mundo? Muy buena pregunta Efectivamente la tendencia viene un poco de las generaciones más jóvenes pero se ha ido adaptando y diversificando a todos los estados etarios y con respecto a lo que dice si es solamente para producción nacional efectivamente la diversificación de estos ingredientes funcionales y aditivos naturales tiene el empuje y la intención de poder tener una oferta exportable en base a materias primas chilenas y de productos que en algunas ocasiones pueden estar subutilizados o subvalorados en la industria ¿Cómo han ido evolucionando estos proyectos? ¿Hay algunos que puedas ir nombrando que puedas irnos comentando algunas innovaciones que han logrado sacar adelante? Sí Bueno les quería comentar que el portafolio de proyectos que tiene FAN es bastante amplio voy a nombrar un par ojalá que no se sientan si no les nombro a todos son todos proyectos muy entretenidos mira tenemos por ejemplo la harina funcional de camote que es una harina que está fortificada de manera natural con distintas variedades de camote y que aumenta o sea incide en la reducción del índice glicémico o sea no solo es un producto natural chileno que tiene un potencial de producción bastante importante en Chile sino que también tiene un efecto directo en reducir el índice glicémico de la salud ese es un proyecto que lideró la Universidad Católica y muy 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 entretenido con respecto por ejemplo a otro proyecto liderado también de harinas tenemos las harinas bioactivas de algas que es un proyecto liderado por la empresa Gelimar y básicamente lo que busca o sea ya se desarrolló el proyecto es desarrollar harinas de grado alimenticio que son incoloras e inoloras eso permite una mayor plasticidad en su uso ustedes saben que la alga en general no tiene muy buen sabor entonces al quitarle estas propiedades organolépticas permite que se pueda usar en distintas preparaciones y además se utilizaron extractos para fortificar o darle mayores propiedades al alga también les puedo hablar de un saborizante o un potenciador de sabor en base a camarones que es de la empresa Crustanic así como existe el extracto de ostras nosotros estamos haciendo extracto de camarones para potenciar el sabor en preparaciones por varios chefs Oye Dayana y con respecto a la cadena ¿qué vinculación tienen los agricultores? ¿cómo ves tú agricultores agricultoras entusiasmados con esto de darle mayor valor de poder explorar en estas innovaciones o lo ves más en una parte más industrial? ¿está la agricultura en parte de la agricultura en eso? ¿cómo está la agricultura familiar? ¿tú ves ahí algún movimiento que nos permita ir reconociendo a esos emprendedores en las primeras etapas para llegar a estos productos que nos enorgullecen a todos como chilenos? Mira desde la visión actual y la experiencia que tenemos actualmente ha sido un poco desde la demanda que se ha ido tirando de la cadena para llegar a lo que es la producción nacional en base a agricultura pero también nuestra intención es potenciar los que hoy día pueden ser productores ofrecerles la alternativa de algún tipo de desarrollo para que generen un producto de valor agregado eso es importante porque hoy día con el cambio climático también vemos que la agricultura se está adaptando no solamente hablábamos antes del agua cómo nos adaptamos a usarla mejor sino también a productos porque tenemos menos agua o en algunos casos temperaturas distintas que requieren que vayamos en el fondo adaptándonos a cultivos distintos así que yo creo que eso va a ser una buena alternativa para la agricultura de nuestro país ¿no es cierto? Sí, en ese sentido ¿a qué necesidades van respondiendo las innovaciones de IFAN? ¿a qué tipo de necesidades? ¿del consumidor? ¿de climáticas? ¿del tipo de cultivo? ¿cómo funciona? Bueno, hoy día tenemos la cartera de proyectos de IFAN como es muy amplia diversos tipos tenemos algunos que responden al uso de ingrediente funcional y aditivo donde hay una industria que genera el producto final entonces en el fondo solamente se actúa como proveedor y hay otros que entraron recientemente a la cartera de proyectos de IFAN que efectivamente generan el producto final donde ya es más importante por ejemplo el tema del pack de cómo luce del marketing tenemos un poco de es muy amplia la cartera de proyectos entonces es muy entretenido es muy interesante también de desarrollar así que y muy dinámico y muy dinámico y qué nuevos actores ven ustedes que pueden ir incorporándose a dónde están mirando es la industria de alimentos más en general o ustedes ven que las líneas de desarrollo van más en buscar mercados afuera mira la convocatoria que hoy día estamos trabajando bajo el programa de la Corfo buscaba inicialmente el desarrollo en tres líneas de productos que eran cereales algas y lácteos cuando se postuló este proyecto este programa usaba estas tres materias primas pero a lo largo de los años y como ha ido mutando el mercado las necesidades o la oferta hemos ido adaptando e incorporando diferentes actores en el caso por ejemplo del saborizante o potenciador el sabor de camarones y ahora por ejemplo entraron cuatro nuevos nuevos participantes al programa IFAN que no tienen nada que ver con las primeras materias primas tenemos a Lujef Biotechnologies que en el fondo está siendo un potenciador de carne de sabor sabor a carne en base a biotecnología tenemos nuevos productos basados en miel productos basados en derivados de la agricultura de subproductos de la agricultura productos con probióticos para hacer pizza ha sido súper entretenido ha ido ha ido mutando y bueno esa es la idea que podamos ser una especie de no sé si asociación pero de vinculación con todos los productos que estén orientados a mejorar la calidad de la salud de las personas ¿cómo lo hacen las empresas instituciones que quieran vincularse que quieran unirse a IFAN? mira hoy día estamos bajo el programa como te decía de la Corfo pero IFAN tiene una proyección estamos pensando que podemos reunir a todos estos actores representarlos de alguna manera significativa y estamos juntándonos a través de mesas de trabajo para poder unificar este lenguaje y generar una propuesta de valor que pueda continuar después del programa de financiamiento de la Corfo entonces yo los invito a todos a visitar la página de IFAN que es www.ifan.cl en formulario de contacto y podemos ir sumándolos a las mesas de conversatorio o a las mesas de trabajo que estamos generando oye Dayana ¿y cómo sigue la colaboración o la cooperación entre los distintos actores de esto? porque hay proyectos que ya se iniciaron hace tiempo ¿cómo ves tú que esa red que comentabas ha seguido viva? porque muchas veces decimos aquí los agricultores la industria es muy individualista y cuando estamos enfrentando desafíos tan grandes como el cambio climático cambios demográficos lo mismo cambios de formas de alimentación requerimos esta red para poder colaborar para poder aprender unos de otros ¿tú ves que los proyectos han seguido de la mano independiente de ese empuje inicial y se ha transformado en una industria o en un conjunto de actores que siguen de la mano enfrentando otros desafíos o una vez que termina el proyecto ya cada uno sigue por separado ¿ustedes también participan como este catalizador de energía? sí, sí sin duda la verdad es que la sinergia ha continuado incluso cuando los proyectos se han finalizado por ejemplo algunos proyectos de la academia tienen que ver con no con productos que todavía han salido a los mercados sino que se ha avanzado en la investigación en los niveles de TRL o desarrollo de investigación entonces han ido incorporando nuevos actores han ido a su estudio de mercado para ver a quién se le puede ofrecer esta oferta con respecto a productos que han salido de la industria han tenido tan buenos resultados que se han ido derivando diversos portafolios de sus productos con el conocimiento que ha adquirido el capital humano y por supuesto con el equipamiento necesario que ha adquirido tanto la industria como la academia porque tenemos que pensar que el equipamiento es uno de los limitantes más importantes a la hora de hacer investigación y desarrollo entonces el capital humano calificado que se ha generado más el equipamiento sin duda ha permitido y permitirá que continúen los desarrollos una vez que el programa se acabe pero la verdad es que sí se han seguido dando las sinergias han colaborado actores que inicialmente no colaboraban así que la intención está la colaboración está y la intención de seguir vinculándonos de todas maneras motivada con este desafío de innovar y a la vez vincular ¿no cierto? a través de IFAN sí es súper atractivo trabajar con programas públicos donde se junta la academia la industria los consumidores y poder unificar un lenguaje y poder hacer un aporte y una propuesta de valor que sea interesante para todos y que efectivamente después lo puedas tener en tu mesa yo creo que es súper enriquecedor oye Dayana y quienes nos están escuchando y viendo ¿cómo pueden acceder a estos productos? ¿es la misma página IFAN o tienen plataformas para que las personas que estén interesadas puedan conocer esos productos que están saliendo de este proyecto? justamente estamos trabajando con nuestro líder de comunicaciones en general el portafolio de fotografías de link de difusión de cada uno de los proyectos porque la verdad es que estaban un poco trabajando de manera particular una vez que se terminaba el proyecto y la idea es que aparezcan hoy día en la página IFAN que puedan consultar llegar y adquirirlos como proveedores o como productos finales así que estamos generando contenido para eso Dayana Tickman gerenta general de IFAN muchas gracias por haber estado en este Chile que alimenta sostenible muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias muy buenas noches buenas noches y vamos a una pausa y luego estamos de vuelta con otro interesante entrevista IFAN es un programa público-privado formado por una alianza entre la industria de alimentos y la academia desarrolla nuevos ingredientes funcionales y aditivos naturales en base a materias primas chilenas contribuyendo a la diversificación mejorando la productividad la eficiencia y la sustentabilidad en la industria alimentaria además forma parte del programa estratégico Transforma Alimentos del Ministerio de Economía y Corfo Conócenos en www.ifan.cl El foco principal de IFAN está relacionado con ser una fuerte alianza ciencia-empresa de una mirada en conjunto con una visión a largo plazo focalizada en el desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales para entregar a la industria alimentaria nacional y también a los mercados globales de aquí a los próximos ocho años nosotros queremos entregar más de 18 productos comerciales queremos haber establecido más de 40 vínculos entre ciencia y empresa queremos contar con más de 12 ejemplos de propiedad intelectual sean estas patentes o secretos industriales para dar más seguridad a la innovación efectuada y estamos de vuelta en este Chile que alimenta sostenible y que mejor que poder conversar también en estas semanas que han estado harto movidas con noticias bien contingentes producto de las precipitaciones inundaciones el tema de la papa no es cierto que ha estado contingente y poder comentarlo con Arturo Guerrero vocero de la vega de Santiago tan conocido por todos ustedes gracias por invitarme es bueno tocar temas que de repente muy livianamente a veces por las redes sociales empezamos a analizarlo y no vamos al fondo del asunto que la agricultura hoy día más que todo está en crisis por la mano de obra por el agricultor hoy día no hay agricultores y yo creo que antes de levantar cualquier polémica debemos de preocuparlo cuando vamos a seguir creando dando las condiciones para que sigan habiendo agricultores oye que interesante Arturo porque justamente este programa Chile Alimenta Sostenible quiere conectarse con quienes nos escuchan con quienes nos ven para entender lo que pasa porque muchas veces como decías tú muy livianamente uno acusa de una situación compleja bueno vimos además acusaciones bastante difíciles de probar como una corrupción creo que eso fue bien poco aceptado pero entendamos qué pasa qué pasa cómo se transmiten los precios en la agricultura cómo lo ves tú tú que llevas ya tu vida completa ya estábamos hablando antes de iniciar salir aquí aquí en el estudio tú decías yo esto ya lo veía venir cuéntanos y cuéntales a quienes nos escuchan por ejemplo cómo viste tú lo de la papa a ver lo de la papa lo veía venir yo de agosto del año pasado que esto sí ya sucede porque si uno hace un estudio y es cosa de tirar lápiz la papa se mantuvo entre 6 y 8 años al mismo precio incluso más baja por lo tanto la pregunta que tenemos que hacerlo yo creo que todos los telespectadores podían pensar un poquito oye ¿por qué dura tanto tiempo tan barata una cosa? ¿mandrá aquel mago? ¿es milagrosa? no es agricultura el problema es que en agosto yo visitando el sur agricultores que siembran mucha papa o sorno o al divia me dijeron a este precio ya no los da el cuero un solo dato duro el saco de uria costaba 12 mil pesos llegó a costar 48 mil pesos la semilla la mano de obra mano de obra hoy día agrícola no tenemos chiquillo la más especializada es la boliviana y hasta el día de hoy no simplificamos y tú lo entiendes mejor que yo en base de traer esa mano especializada entonces va encareciendo los costos y hoy día un kilo de papa decimos vale 1.800 sí pero una cajetita de cigarro vale 4.500 y no sé y un kilo de papa con una taza de leche más 4 huevitos tenía un almuerzo a lo mejor no salváis pero matáis el hambre entonces a 600 pesos se lo aseguro y se lo he firmado difícil que vuelva a costar ese precio sí y en el fondo entenderá yo estuve viendo las cifras acuérdate que yo tuve mi pasado por Odepa después del antes del ministerio estudiando los precios justamente y en el fondo Odepa tienen un todo un sistema de información donde como dice Arturo antes se sembraba se sembraban cerca de 60.000 hectáreas 59.000 57.000 y el año pasado estuvimos 27.000 29.000 o sea ese es un tema que por oferta y demanda explica aumentos de precios y las condiciones climáticas tampoco ayudan en el fondo uno ve como que fuera el frente pero veamos lo que ha sido la sequía prolongada que también ha tenido menor disponibilidad o menor rendimiento tenemos bajos rendimientos todavía mucho que entender ¿cómo ves tú a los agricultores Arturo en esto? ¿se han visto cuestionados? ¿están en el fondo en la misma en la misma vía de adaptarse a estas nuevas condiciones? ¿cómo ves tú que ha afectado? yo lo veo yo siempre he dicho mi papito existe tiene 106 mi mamá 96 del Valle del Elqui yo creo que son santos que vienen a la tierra de mi generación de mi padre soy el último agricultor yo lo veo que se van adaptando primero que nada a las críticas autodestructivas y malintencionadas porque tiene una relación directa con la tierra el sol y la madre tierra y de alguna manera nosotros nuestra obligación es sembrar producir pero ese esa devuelta de la siembra debe ser equitativa a tenerlo lo justo para seguir funcionando hoy día la agricultura está compleja compleja porque hoy día a todo lo que pase socialmente económicamente se le echa la culpa a los agricultores y yo creo que hay que cambiar el suyo hoy día Chile tiene una cantidad de alimento que en mi época yo soy un lolo de 67 chiquillos y usted en esta época ya no había nada muchas veces discutimos el pebre el pebre se hacía con la cebolla a brotar hoy día tenía cebolla nueve en la beca central alcachofa partía de marzo para adelante hoy día tenemos alcachofa todo el año tenemos sandía de Brasil del Perú entonces de repente echarle un producto determinado como la papa la culpa de este no, no era culpable el problema es que mantenimos un precio y no teníamos una planificación y usted dijo una verdad Odepa tiene todo lo antecedente es duro porque llegamos a lo que llegamos y Odepa no, tiene un partido determinado político ecosocial sino ahí están las cifras ahí están las cifras que grafican por qué llegamos a que la papa costara 1800 pesos Santiago hoy día estadísticamente somos 8 millones de habitantes y todos quieren comer papas fritas o papas hamburguesas o papas no sé cuántos entonces alimentar a 8 millones de personas aquí nomás porque salir de Santiago es otra incluso la cultura alimenticia por lo tanto creo que de repente va a ser un análisis tenemos que ser un poquito más serios para que los agricultores sigan teniendo ñeques y jugándosela para seguir sembrando usted la vega junto con tener los alimentos a disposición la fruta la hortaliza las verduras para uno ir comprando las legumbres junto con eso además hay locales donde uno puede consumir y servirse un rico plato de puré con carne un plato de puré con carne ha subido muchísimo el valor no lo ha hecho con mi peso pero o sea mira yo con las joyitas yo nací en la vega con un plato de comida comimos los dos claro es esto también y por qué lo digo que nosotros también no sabemos comer si hay problema yo antes era el grande el plato comía después salía entonces uno debe aprender también no tenemos una cultura culinaria y alimenticia real o sea comimos harto como que sea acá y a la larga lo que debíamos disfrutar en la comida no lo disfrutamos sí bueno y también yo quería agradecerte Arturo el rol que has tomado de ser vocero porque el explicarle a las personas que están todos los días alimentándose de esos productos del campo y conectarlos con esa realidad porque aquí no estamos hablando solamente de agricultores estamos hablando de toda una cadena ustedes son parte del mercado mayorista minorista están las ferias y es todo un sistema que vive y una cadena y una cadena que como ha sido tu experiencia en esa cadena tú has participado de muchas mesas de seguridad alimentaria yo recuerdo todavía y agradezco la mesa que conformamos para la pandemia cuando teníamos serios riesgos de que la población se alimentara en cada uno de los rincones del país ¿cómo ves tú esa coordinación en la cadena? están unidos están trabajando por este objetivo común que es alimentar de forma sostenible y saludable a la población mira la verdad las cosas yo creo que uno de los grandes ejemplos de la pandemia y yo siempre destaco una cosa ahora que ya se van a cumplir 50 años cuando uno tiene la voluntad de dialogar de ponerse de acuerdo puta que avanzamos chiquillo y lo digo públicamente yo no te puedo te sientes bien en su tiempo pero cuando enfrentamos lo que fue la pandemia y toda la crisis social y los pusimos de acuerdo en las cosas normales avanzamos o sea imagínense con la pandemia todo cerrado todo escondido y no le faltó a nadie comía creamos empleo emprendimiento la gente comía se repartían este solidaria o sea si eso nos fue más o sea los comparamos a países con una tecnología a todas y de eso no lo acordamos o sea yo creo que esa mesa debía continuar en el tiempo independiente de las personas independiente del vocero pero yo creo que lo más maravilloso hoy día cuando tú tenéis la guatita llena corazón contento porque podéis tener el mejor celular podéis tener el mejor auto pero si no tenéis comida no sé qué te va a pasar pero el genio se te va a echar a perder y tal como en ese ejemplo en que hubo que poner por delante no es cierto los intereses de todos poder poner por delante también el vincularse el dialogar el sentarse a conversar llegar a soluciones concretas y ponerle ñeque no es cierto qué se requiere ahora en este momento en que hemos tenido estas inundaciones estas problemáticas complejas en las últimas semanas no es cierto desde agosto y que no ha sido fácil no es cierto y que los agricultores tienen que levantarse de eso y la producción tiene que llegar de alguna manera los alimentos a la mesa de las personas ¿qué podemos hacer al respecto? algo súper simple chiquillo primero que nada no presionar al agricultor de que produzca de la noche a la mañana segundo ponerle todo el aparataje económico y tecnológico para que empiecen a sembrar como corresponde hoy día el sistema de goteo hablamos de sequía perdón empecemos a saber ocupar el agua la sexta y séptima región regalan riego tendido no tenían ni canales porque llovía pero hoy día tenemos que cambiar el estilo cambiaron la siembra sexta y séptima región antes era maíz y trigo hoy día no la cuarta región era papa hoy día no tiene papa tiene apio tiene alcachofa tiene lechuga carola tiene repollo o sea cambiaron los estilos están cambiando la autoridad los ministerios que tienen mucha experiencia el ministerio de agricultura tiene mucha experiencia o sea se han preguntado los tele auditores que tienen tomate en invierno los monomitos el valle azapa el que siembra valle vaya a ver como siembra en una cosa como como pavimento por lo tanto empecemos a preocupar dignifiquemos lo que es la agricultura como algo sagrado en el sentido que lo da la alimentación y por ahí empecemos no le echemos la culpa al empedrado porque va a mandar mal simplemente cuánto cuesta producir la alimentación fíjate que yo siembro hinojo puerro y con esto cambio climático se me cayó todo el almacenado de hinojo porque es débil entonces tú hay que buscar una zona para hacer el almático hinojo si no no voy a tener hinojo hay un detalle y salen así unos pelitos y tenés que irlo limpiando con la mano pero a la gente y a mí me gustaría de repente esos que hablan alto vamos a limpiar un canal una acequia vamos porque tenés que limpiar el canal para que el agua llegue a la siembra si no limpias el canal el agua no va a llegar a la siembra y la producción si no le da yo un riego se te va a disminuir entonces hay una cantidad de detalles que no la ve el técnico no la ve el que está en la universidad no no la ve la señora que ganó el sueldo y dice ah no es que esto es muy caro no 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 vayan y vivan vivan el día a día en lo que es sembrar oye justamente este programa Arturo busca que las personas conozcan la historia detrás el esfuerzo y en el fondo también poner en público los desafíos aquí también nos escuchan muchos agricultores agricultoras que consejo le darías a ellos para que puedan abrirse a la adaptación si no nos adaptamos hay muchos cultivos que por mucho que yo intente y intente ya no nos van a resultar donde buscan información que roles tienen las universidades los distintos centros regionales porque además la adaptación es muy distinta en Coquimbo que en Osorno en Osorno vamos a tener que empezar a tecnificar el riego aunque nunca hubiéramos pensado ¿qué recomendación le darías tú a los agricultores a la agricultora? a ver una recomendación súper sencilla que el aparataje del Estado que dirige la orquesta y a la vez los agricultores se organizarán esos dos elementos van a traer toda la noticia todos los elementos que vaya a ir armando ciudad por ciudad o comuna por comuna o región por región y en base a eso vamos a hacer políticas agrarias que vayan fortaleciendo lo que es la agricultura si no el agricultor es mentira que quiere ganar esta plata mentira hay un año bueno y un año malo pero sí que de alguna manera nunca se los quite la esperanza de que lo que yo invertí ingresó y me puede seguir dando un agricultor ¿sabes esto que no paga mensualmente? o pagáis día a día o semanalmente y si no tenéis las lucas ¿cómo hay a limpiar las de olla? ¿cómo hay a cosechar la sandía los melones los duranos si una cosa súper simple organización y el que hable hable con recorrido de calle el que no tiene calle no se ponga opinar es fácil opinar desde la ciudad acá hemos dicho muchas veces que el sesgo urbano acá se justifica y se critica todo desde la ciudad desconociendo la gran vida y las dinámicas distintas en tiempo en relaciones que hay en el campo que explican muchas veces alzas bajas porque las bajas nadie las dice como ese estupo las bajas no son noticias yo le dije a los periodistas espero que cuando termine la investigación vengan para acá por fin porque me tiraron con el permiso el auditor caca bueno sáquenme el olor ahora y hay un hecho fíjate porque yo amo tanto la agricultura hay un hecho que es un hecho real de un niño que de aquí arriba de Itacura había caído en depresión y tenía un macetero a la salida de la ventana y él iba con una decisión clave de suicidarse y abre y ve el macetero y va a estar saliendo una plantilla y eso lo hizo retroceder así es la naturaleza es como nacía esa plantilla te das cuenta entonces cuando a mí me dicen hacer un almacen tener la esperanza y estar abajo de tierra y Dios quiere que salga buena es que le entró al tizón caga bueno y aquí desde la ciudad justamente cada día yo tengo un macetero donde hay una lechuga que la veo como crece cortamos vuelve a crecer y me encanta efectivamente me mejora el ánimo cada vez que la veo me genera mucho ánimo y me alegra el día muchas gracias Arturo Guerrero vocero de la Vega de Santiago por haber estado en este Chile que alimenta sostenible de la Vega central de nuestro país después de Dios está la Vega inspiración del Padre Hurtado que recojó a los pastroncitos y lo tildaron de que era muy excretista y le dieron allá en General Verlás que era un peladero para que construyera su obra el santo chileno asociado a la Vega muy bien muy bien y gracias por la invitación creo que son temas muy interesantes cotidianos y que la familia le desfaje gracias Arturo gracias María Emilia como siempre y con esto vamos cerrando nuestro programa esta semana nos vemos la próxima semana un gusto estar contigo y bueno y bueno y bueno nos vemos la próxima semana